Habéis conocido muchos alcables, los mejores, otros peores, pero cuando un producto es bueno, cuando algo tiene buena esencia, da igual que el cerebral, que se continúa. Ahora mismo, la historia de Cuellas, sus tradiciones, su pintura, pues no se concibe sin la curada Cuellarana. Y eso es la labor de todos los que han pasado por ella. Por lo tanto, creo que un buen aplauso para todos los que habéis estado, los que estáis y seguramente los que vengan. Está habiendo nuevas incorporaciones de gente joven. Y la Cuellarana no solamente es en agosto, en julio, sino a lo largo de todo el año. Más de una docena de actuaciones comparten en nuestra villa y otras tantas por fuera de ella. Por lo tanto, mi enhorabuena a cada uno de los componentes y en este caso también a los directos. De parte de mí, de la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un deleite escuchar aquí esta noche estas magníficas voces. La verdad es que la noche es estupenda. Y bueno, no somos muchos, pero estamos los mejores. Los que han querido venir a escuchar a la choral berciana, solera berciana. Entonces, bueno, enhorabuena aquí un pequeño homenaje de Cuellar, de nuestra poetisa Alfonso de la Torre. Y como ella ha dicho, pues, directora, bueno, pues no hay mejor cosa que la música compartida. Gracias por compartirlo. Gracias, compañera Marisa. Gracias. 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 Gracias.